Detención del hijo de Rodolfo Orellana, ahí tenemos a este joven de 19 años que fue intervenido esta tarde en su vivienda de La Molina por haber ingresado de manera indebida a este inmueble que estaba incautado desde noviembre del 2014 por la Fiscalía de Lavado de Activos y también se le detuvo porque en su interior, ya habíamos mostrado imágenes hace instantes, se encontraron plantaciones de marihuana, había cocaína, una balanza y paquetes lacrados según se informó al momento de la detención. En esta vivienda de la organización Las Lagunas en La Molina estaba siendo custodiada por el Programa Nacional de Bienes Incautados luego de que la fiscal Marita Barreto pidiera su incautación como parte de sus acciones para demostrar la presunta red criminal que dirigía el abogado Rodolfo Orellana que actualmente está en prisión. Según lo que mencionan las autoridades, este joven Orellana Ramos de 24 años ingresó a este inmueble rompiendo la chapa y luego la cambió. También se informó que el hijo de Orellana sería detenido por un plazo de 15 días, eso está por confirmar pero lo que se ha especificado el Ministerio Público es que se le estaría investigando por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y usurpación agravada. Bueno, el joven va a ser puesto a disposición de la Fiscalía de La Molina. El inmueble desde febrero del 2010 fue adquirido por Rosalía Vargas, que es la pareja de Orellana, por una suma de 100 mil dólares a su anterior propietario. Y ahora lo que llamó la atención de la Fiscalía es la presencia del joven en este lugar y ahora él ha sido detenido. Ya su caso está en investigación. La Fiscalía evidentemente sospecha que este inmueble forma parte de las decenas que Orellana Rengifo se habría apropiado de manera fraudulenta. La Fiscalía de la Fiscalía La Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía La Fiscalía de 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 la